Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy Lazine, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta hermosa y simple pulsera tubular de mostacillas con alambre que está muy muy fácil de hacer así que este pertenece a la sección de bisutería 1 si quieres más proyectos que sean fáciles como este, te recomiendo los enlaces que te voy a dejar acá arriba al final y en la descripción vamos a necesitar una bolsita de mostacillas del color que más te guste alambre con memoria del tamaño de pulsera vamos a tener unas cuantas vueltas y alambre de cobre en este caso que puede ser de 0.50 milímetros a 0.60 milímetros una aguja de tejer de 2.5 milímetros nuestros alicates de siempre, punta redonda, punta plana y alicate de corte lo primero que vamos a hacer es meter las mostacillas en el alambre pueden ponerlas una a una o hacer como yo que paso de esta manera el alambre y se van metiendo solas una a una, ven? como se van metiendo entonces esta de repente es una técnica menos cansadora que meter una a una ustedes pueden decir como prefieren hacerlo así que, bueno, esto es lo que tenemos que ir haciendo vamos a ir metiendo las mostacillas y cuantas tenemos que meter miren, yo en este momento metí 2 metros de mostacillas pero ocupé más o menos 1 metro y algo pero siempre es recomendable que sobre a que falten así que metan 2 metros de mostacillas en el alambre igual de todas maneras lo pueden usar para otra cosa si es que les sobre o volverlas a la bolsita así que de esta manera vamos metiendo todas nuestras mostacillas ven? aquí ya está aquí ya metí todas ven? que tengo muchísimo alambre con mostacillas miren la cantidad que tengo, ven? estos son un aproximado de 2 metros entonces que vamos a hacer ahora? ahora vamos a empezar a enrollar nuestro alambre en la aguja de tejer vamos a darle primero 6 vueltas ven? ahí voy envolviendo mi aguja dando vueltitas y vamos a dar hasta completar las 6 vueltas ven? que enfoque ahí está y ahora vamos a empezar a meter las mostacillas y para esto tenemos que ir haciéndolo de poco en poco ven? elijo, en este momento estoy con unos 7 centímetros más o menos y voy a empezar a envolver el alambre con las mostacillas ven? de esta manera y por qué estoy eligiendo y por qué estoy separando tan poco? porque ven? miren aquí se soltó y se separó por eso mismo porque a medida que voy envolviendo tengo que ir presionando las mostacillas hacia abajo, ven? esto tiene que estar presionado para que no se abran los espacios y queden espacios solo con alambre entonces por eso tenemos que ir haciendo de poco en poco las mostacillas ven? voy pasando de unos 7 a 10 centímetros máximo porque es cuánto puedo ir apretando mientras voy envolviendo y de esta manera tenemos que hacer toda la aguja de tejer así que ya saben de poco en poco vamos a ir avanzando hasta completar toda la aguja la verdad que esta pulsera se viene bastante, bastante fácil ven? voy envolviendo y metiendo mostacillas metiendo mostacillas y envolviendo así hasta completar la aguja y aquí ya tengo ven? acá está en el extremo de abajo los 6 envueltos casi todo la aguja le voy a dar unas cuantas vueltitas más acá arriba para llegar hasta este extremo y aquí voy a dar de nuevo unas vueltas de alambre solo lo mismo que abajo si abajo diceis aquí también le voy a dar 6 vueltitas aquí está aquí todavía me quedó muchísimas mostacillas que las puedo devolver a la bolsa o ocupar para otro proyecto así que acá simplemente en este extremo vamos a cortar y vamos a hacer un pequeño nudo para que no se nos suelten las que acabamos de meter entonces acá ya tenemos la aguja toda envuelta ven? que linda que se ve se ve hermosísima miren que linda se ven las mostacillas a ver que enfoquen miren porque como está entre medio el alambre le da un efecto súper lindo porque no queda totalmente pegada una a la otra sino que se va abriendo y deja ver el alambre por debajo así que les recomiendo que ocupen mostacillas transparentes si quieren que se vea el alambre o de las opacas si quieren que se vea solamente entre medio así que bueno aquí cortamos uno de los extremos todo lo que nos sobró y lo mismo del siguiente ven? aquí ya tenemos y esto parece un collar que por cierto ya hemos hecho un collar exactamente con este mismo diseño así que si no lo han visto y quieren verlo se los dejo acá arriba en el link y bueno para seguir con este proyecto lo que hacemos es agarrar el alambre con memoria de pulsera y vamos a agarrar nuestro alicate punta redonda y en la parte media en el extremo del alambre vamos a empezar a envolver dos vueltas no una sino que dos ya di una di dos y ajusto al medio ven? aquí ya me queda un lado ahora vamos a ubicar el otro lado y vamos a empezar a meter nuestro tubo entonces vamos a empezar a meter el alambre por el tubo y lo tenemos que acomodar de una forma que el alambre pueda seguir su diseño entonces tenemos que ir doblando de a poquito el tubo para que pueda ir avanzando nuestro alambre porque de otra manera se va a ir trabando con las mostacillas esto cuesta un poco ven? ahí se me salió lo tuve que devolver y a medida que voy metiendo tengo que ir acomodando el tubo para que pase más fácil esta parte cuesta un poquito pero con paciencia lo podemos hacer fácilmente ven? voy doblando y voy ahí se me salió de nuevo lo devuelvo entonces ahí lo voy a doblar un poquito más pero lo ajusto primero para que no pase lo voy doblando un poquito más y vuelvo a empujar el alambre ven? entonces la idea es esa vamos vamos doblando el tubo mientras vamos metiendo nuestro alambre para que el alambre con memoria vaya siguiendo su camino ven? ahí doblo y voy metiendo el tema es que como son estas sillas pequeñas igual tiende a trabarse pero ya saben que se puede así que seguimos haciendo voy acomodando y voy pasando y ahora que llegamos a este final cuesta un poco más porque el alambre está por el medio entonces este extremo nos va a costar un poquito que salga ven? entonces acá estoy mirando más que nada por donde viene y lo ajusto y ahí sale ven? aquí ya salió nuestro alambre lo empujamos hasta el extremo ven? donde estaba el círculo que hicimos y vamos a dejar aquí un aproximado de 3 centímetros ven? miren que lindo que quedó entonces empujamos al borde hasta que tope con el de abajo y cortamos 3 centímetros cortamos y aquí vamos a darle dos vueltas de nuevo con la parte media del alicate punto redondo damos una vuelta y una segunda vuelta ajustamos al medio y ya tenemos la pulsera terminada ven? y simplemente esto se pone en la mano así y como es con memoria se ajusta solita así que miren qué linda aquí queda esta pulsera se puede hacer más larga claro que se puede hacer más larga pero tendrían que enrollar hacia afuera del de la aguja de tejer y no hacia adentro como lo hice yo pero se puede hacer más larga y se puede hacer más corta como ustedes quieren miren qué lindo que quedó así que bueno si les gustó este proyecto denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos recuerden que aquí abajo les dejo todas mis redes sociales por si quieren hacerme comentarios sugerirme nuevos proyectos o mostrarme sus avances muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana y nos vemos en unos días más con otro vídeo soy la cinta chau 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 chau